Música Como se puede llamar también, lo bueno que tiene es que todos ganamos, porque ya sabéis que la participación en este concurso supone el 0,5 en la nota media de la tercera evaluación de lengua, se suma a 0,5 sobre la nota que tengamos, entonces solo por haber participado ya todos hemos ganado además de eso, pues hemos tenido que elegir y seleccionar el jurado, que han sido los miembros del departamento de lengua, español y literatura hemos decidido quienes han sido los que han ganado no quiere decir que los que no hayan ganado no tuviesen calidad, sino que es que hay que elegir hay veces que hace un detallito lo que hace que nos inclinemos por uno o por otro así que empezamos a hacer la la entrega de premios sabéis, los primeros premios tienen la dotación el premio es un libro, un lote de libros por valor de 30 euros en la librería prima que cuando terminéis ya os explico yo qué es lo que tenéis que hacer y el segundo premio son dos entrados para el fin un valor aproximado además hay una mención especial para un trabajo también muy bonito y le hemos querido también hacer una entrega de premios ¿vale? bueno, pues con primero y segundo de la ESO el primer premio a ver, damos damos la entrega de premios y luego cuando terminemos se lee un fragmentito cada uno de su trabajo ¿vale? entonces el primer premio del primero de la ESO le corresponde a el pseudónimo Darocel con el título de experimento y a Lucía Relinque Ortigosa un experimento que se hace en los niños a los que les van inquietando unas distintas líquidas en la plena en función de eso o sea, está muy bien escrito el segundo premio de Nobel primero y segundo de la ESO corresponde a Blanca Muñoz Unpierre el pseudónimo de María Parrado la alumna Andrea García Verdugo el tercero y cuarto de la ESO ha adquirido el primer premio el alumno Miguel Fernández Troncoso el tercero y cuarto de la ESO es para la alumna Paula Pastor García con un poema de la ESO con un poema el primer premio es para el alumno José María Valbuena Sánchez y el segundo premio de bachillerato es para la alumna Marta Montero Dorado ¿Alguien se va a ir a recoger en su nombre? ¿Alguien se va a ir a recoger Venga, Pablo Marta Montero Dorado ¿Alguien se va a ir a recoger en su nombre? Marta Montero no un fragmentito de cada... muy torbulento se encontraba en un cine sola las luces parpadeaban y había algo escrito en la pared de repente la escena cambió se encontraba tirada en el suelo alguien le agarraba la muñeca y le inyectaban un extraño líquido azul eléctrico no veía quién era todo estaba a oscuras solo veía el líquido azul pero a pesar de la oscuridad distinguía a la figura del desconocido el rozamiento de la aguja con su piel parecía real despertó en su cuarto respirando rápida y entrecortadamente estaba en su cuarto y la escena del sueño era real alguien le inyectaba el líquido azul eléctrico intentó moverse pero no podía era como si no tuviera el control de su propio cuerpo intentó gritar pero no sirvió de nada su voz no salía de su boca una extraña enfermedad Alex tenía nueve años la primera vez que perdió una carrera importante en su vida era un niño al que le encantaban los deportes alto para su edad y muy ágil en su antigua escuela resultaba siempre campeón en las competiciones de atletismo en las que se presentaba le encantaba ganar igual que odiaba perder siendo hijo único sus padres le consentían demasiado para compensar el poco tiempo que pasaban con él ambos abogados siempre ocupados se ausentaban continuamente de casa dejándole al cuidado de una niñera hacía ahora un año que por motivos de trabajo se habían mudado los tres a otro continente y habían alejado niños de todo lo que le era conocido hasta entonces sus amigos su casa su vecindario los ojos de James se abrieron gracias a un camión que pasó al lado suya haciendo que este se despertara se encontraba en un banco de la calle esto en un principio le pareció raro pero no la primera vez que le pasaba esto ¿dónde estoy? dijo James haciendo un esfuerzo por mirar a su alrededor me ha vuelto a pasar James se levantó del banco y pudo comprobar que se encontraba en un parque no muy lejos de su casa después de andar unos minutos llegó a la puerta de su casa vivía en un cuarto piso en un edificio en el centro de la ciudad esto a James le resultaba incómodo ya que al volver de compra tenía que subir todas las escaleras hasta llegar a su piso porque el ascensor estaba variado los residentes del edificio no sabían las causas de por qué el ascensor estaba variado desde pequeños baldo flamenco también me gusta cantar lo me si en dos alegres cuándos me di todo de lunares y es cuatro escucho un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien por mí por ti por nosotras por las que se callan por las que lo gritan por las que luchan día tras día aunque nadie lo quiera ver por las que luchan en silencio y hoy han conseguido la fuerza para gritar también por las que lo sufren y por las que no son conscientes de la presencia de este sufrimiento por las que se fluchan al ver un día así y otro también como somos despreciadas infravaloradas y etiquetadas mamá no paraba de gritar que deberían huir de allí pero Anissa no entendía por qué por qué tenía que irse de ahí no quería dejar su juguet no quería abandonar sus dibujos y sus fotos allí no quería irse de su casa se negaba a ella había vivido toda su vida en ese lugar y ahora le decía a su propia madre que tenía que irse de allí y no sabía ni siquiera dónde iría iremos a la casa de los abuelos dijo la madre para calmar a la chiquilla aunque sabía muy bien que tanto los abuelos como su casa se convirtieron en ceniza después de un cruento bombardeo en la zona en la que vivía eso era la guerra la muerte de las personas amadas odiadas desconocidas o incluso la tuya propia muerte en definitiva eso era la guerra cuando cumplí los siete años tenía miedo a la oscuridad a medida que me hice mayor comencé a guardar algo de respeto hacia los demás pero nunca fui fanático de entablar conversaciones ni de hacer a mí fue al llegar a la edad de los 16 años comprendí que tenía fobia social por tanto me gustaría aclarar que a lo largo de mi vida he sido un buen ejemplo de los estilos sociales pero por otra parte siempre me ha gustado la lectura quizá el hecho que me impulsó apasionarme por ella fue la influencia que supone tener una profesora de literatura como madre el cliché del héroe que consigue erradicar la maldad que los rodea siempre fue y será música para mis oídos gracias aplausos aplausos gracias a mí m Gracias.